te invito a que te suscribas al canal y si el vídeo que vas a ver a continuación te gustó regalame un like y activa la campanita para más contenido y si tienes alguna duda escribí en la caja de comentarios si quieres que te salude en el siguiente vídeo pon tu nombre y tu país y yo con gusto te saludo ahora amigos del canal por aquí con un nuevo tutorial en este caso tengo un sky así así se llama sky device 5t que lo vamos a hacer este dispositivo vamos a quitar el pin o patrón yo como siempre entre los ajustes y quiero señalar que la versión del rey es bastante alta ustedes dirán no tiene pero tú lo tienes en el menú si lo tengo en el menú pero yo daré cuenta y caso como que no me lo sé lo bloqueo y lo desbloqueo y cuando lo desbloqueo me pide un patrón o pin o contraseña lo que sea entonces con este método se lo podremos quitar quiero agradecer hay activaciones jp que siempre me brinda los dispositivos para hacer este tipo de tutoriales y así ayudar a muchos suscriptores y a muchas personas nuevas que me ven les invito a que me regalen un like suscriban y activa la campanita viendo los vídeos nos ayudan a crecer mucho ok que vamos a hacer entonces vamos a apagar totalmente el dispositivo vamos a apagar o lo está poniendo aquí está la batería como gusten y esperan a que apague entonces cuando hayan apagado lo que vamos a hacer es presionar volumen abajo y power los dos los tenemos al mismo tiempo si no les sale la primera vez lo pueden intentar vamos a hacerlo por menos abajo power y esperamos a que inicie cuando inicie y salga el logotipo de cualquier compañía soltamos lo que es el menú el perdón el botón de power que vamos a hacerlo otra vez porque no nos ha salido la primera vez porque si no les sale la primera vez estén intentando ahí salió el logo soltamos el encendido y sólo sostenemos volumen abajo listo ahí ha entrado a un menú dice no coman pero eso tiene una solución muy sencilla vamos a presionar power y volumen arriba para entrar al recovery vamos a presionar primero power después volumen arriba ya está ya salió nos vamos a ir hasta donde dice guay con volumen abajo y nos vamos hasta donde dice guay ahí nos detenemos y con power seleccionamos nos salta otra opción y le damos y nos desplazamos donde dice yes y le damos con power o encendido y ahí se estará formateando nada más esperamos unos cuantos segunditos a que se formatee totalmente para darle reboot sistema o reiniciar sistema con power como se espera no ok aquí el teléfono ha terminado lo único que vamos a hacer darle en el volumen en power y porque ahí queda en reboot sistema logramos power y esperamos a que reinicie ok aquí el teléfono ha iniciado con éxito como pueden denotar ya está sin la contraseña sin pin sin batería no recuerden que con esto perderán todo lo del dispositivo no queda absolutamente nada que el dispositivo está dañado pero a mí lo que me interesa en realidad es enseñarles cómo se quita por si les queda con un pin perdón les queda con una cuenta vinculada y se la pusieron y no la recuerdan también tengo un método en el canal para que le quiten esa cuenta ok por si te pusieron y la verdad no se acuerdan aquí vamos a empezar a configurar nada más para que vean que si ya llega al menú aquí le damos configurar más tarde en esta parte que le digo que a veces pide a fuerza la conexión wifi y eso quiere decir que tiene una cuenta vinculada si se acuerdan pues obviamente sólo la ponen y ya pasará aquí nada más es esperar unos cuantos segunditos al que avance y llegar al menú les recuerdo que si les sirve el método por favor se suscriban me regalan un like y activa la campanita para seguir viendo más de mis vídeos ok recuerden que me gusta subir cosas funcionales y no cosas que no sirvan o sólo sirvan para tener visitas entonces aquí está pueden ver ya está de nuevo en el menos entonces aquí lo bloqueo y lo desbloqueo para que vean deslizó y ya no tiene pin ni patrón ahí estamos espero les sirva nos vemos en la próxima saludos a todos mis suscriptores y a los que son nuevos pues suscríbanse saludos